En la banca de los gigantes para el juego quizás un poquito más avanzado Paulina está sacando un patazo profundo que está buscando atrás en el espiral Sigue atrás cerca de la pista, ante seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Y están descontando los gigantes 5 por 3 el juego, Junior Matrillé Qué palo de Carlos, salió Tatis No va a haber más de Liz Porque los gigantes se acaban de acercar peligrosamente 5 por 3 debajo Mucha gente que le gusta el gigante de verdad Bueno Richard está sacando un patazo profundo que está buscando atrás el patrullero Izquierdo sigue atrás, se metió en la pista Ante seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo ¿Dónde Richard Ureña? En la banca de los gigantes para el juego quizás un poquito más avanzado Paulina está sacando un patazo profundo que está buscando atrás en el espiral Sigue atrás cerca de la pista Ante seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Y están descontando los gigantes 5 por 3 el juego, Junior Matrillé Qué palo de Carlos Salió Tatis No va a haber más de Liz Porque los gigantes se acaban de acercar peligrosamente 5 por 3 debajo Mucha gente que le gusta el gigante de verdad Bueno Richard está sacando un patazo profundo que está buscando atrás el patrullero Izquierdo sigue atrás, se metió en la pista Ante seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo ¿Dónde Richard Ureña?